Este es el Hotel Contemporary de Disney cerca de Magic Kingdom y este es el restaurante que se llama Chef Mickey. Esto es uno de los restaurantes que tienen a los personajes como atractivo y es buffet, una tarifa plana, tiene toda la comida incluida y los postres y demás así que este vídeo es para mostrar eso que hay acá. Acá hay una gran variedad de panes, los fiambres y está todo aclarado arriba. Este es un cheddar irlandés que merece probarse. Dale Sophie, vamos, vamos la Sole, vamos. ¡Vamos! 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 "'Vamos!" Y después de todas sus entradas Acá hay por ejemplo pollo, cerdo, pollo, picante y dulce Acá hay sopas, mac and cheese pero con seafood Ahí tenemos tortellini marinara Y esto es arveja, jamón y pasta en salsa con crema Después acá el polvo de papas que lo hacen distinto a la argentina Y sale muy rico, gravy Acá hay pavo, carne me parece también Más puré Acá hay salmón Unos ñoquis también con algo de pescado Hay paella Y cornbread, no sé qué se llama mezcla ahí Acá hay batatas Pollo Y se llama street corn, no? Y es picante, está buenísimo pero es picante Cerdo Green beans Y acá obviamente como es para los más chicos está más bajo Entonces ahí están esas papas que son como hash brown pero de otra forma Chocolate, chicken nuggets y mac and cheese Y acá para armarse rims, o sea para armarse unas ensaladitas Igual que del otro lado también están los panes acá especiales Bueno, esta parte ya está cerrada Va rotando rápido también la gente Pero, y después vamos a la sección de postres Porque justo mi mujer me va a retar porque está llegando Pluto a la mesa Entonces tengo que volver Vamos por Pluto y después vamos a los postres Ahí viene Minnie también, me muero Ahí está Saca fotos mamá Bueno, ya, ya vinieron todos Así que ahora sí puedo Puedo mostrar los postres Igual justo ahora es como que quedaron pocos, no? Pero mira Acá hay cheesecake Dos cheesecake chiquititos Macarrones Mixed berry cake Pues obviamente acá Tenemos alguno con pinta de De Mickey Pretzel de caramelos Acá, mira, se le pueden agregar Salsas Pero acá esto es para los helados ¿Ves? Mirá Todos los toppings para los helados Que acá están Le voy a hacer un sundae acá Y... No, esto ya no va para el helado Pero mirá, este es el clásico Y acá también hay más tortas Y este... Hay brownie Y esto es un pudding de banana Pero son los postres El clásico ¡Veon! 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 ¡Gracias! 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 Ya estamos terminando, por adentro del hotel pasa el Monorriel Así que te lleva a Magic Kingdom Es un hotel muy particular, este es de los de categoría lujo De todos los que tiene Disney Ya son las 10 y media de la noche acá, es como ya muy tarde No hay nadie comiendo Pero bueno, esta fue la crónica entonces De Chef Mickey Un restaurante que conocí hace 7 años Cuando mi hija menor no había nacido aún Y volvimos ahora a los 4